Pues Kimberly, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy? Ya de entrar en este nuevo proyecto, como lo de Rica Famosa Latina. Pues muy contenta, muy contenta de haber entrado. En Rica Famosa Latina es una experiencia totalmente distinta, un aprendizaje también totalmente distinto. Ya había estado en otros realities. Entonces, cada cosa es diferente, cada persona que conoces, pues es bonito. A mí me encanta conocer gente, me encanta aprender de cada una y pues nada, conocerlas a ellas, porque no nos conocíamos, bueno, yo no las conocía ninguna, pues me deja un buen sabor de boca. ¿Cómo fue para ti este gran salto? Que al principio fue la casa de los famosos, en un lugar súper encerrado y ya después, pues Rica Famosa Latina te va siguiendo, como es que va entrando en vida privada. Pues son totalmente distintos. Créame que en uno ya sabes, estás en una casa encerrada, pues te entra la locura, no tienes redes sociales, no tienes cómo comunicarte y en este más que todo es pelear tus ideales, estás entre mujeres, nos juntan a todas y pues cada una es muy diferente a la otra. Entonces, es donde empiezan los roces. Al principio todo es paz y amor, después ya te vas dando cuenta pues qué está pasando detrás y ya empiezas a pelear como ese lado. Pues es algo distinto, no me arrepiento. Lo que sí te digo es que si no hubiera entrado, tal vez ahí sí me hubiera arrepentido, pero nada, mejor una enseñanza, un aprendizaje. Qué increíble, ¿no? Que ya podemos ver esta parte de Kimberly y ya no, pues, tanto en cambiarles como en la parte de la esposa de Seguridad. Sí, fíjate que eso es de lo que más pelea y lo van a ver en los otros capítulos, porque yo siempre he peleado mis ideales y gracias a Dios tengo un esposo que también en todas las entrevistas siempre lo dice, que estamos como, siempre queríamos esa meta de decir, no soy la esposa de, yo soy Kim, él es Edwin, pero juntos somos una bomba. Entonces, de eso se trata, de ser un complemento. Yo no depender de él ni él de mí, pero juntos siempre nos trae la mano. Pasamos dos años en pandemia, donde nos dimos cuenta que la música no es para siempre, la voz tampoco dura para siempre, entonces qué padre pues tener a tu mujer que sabes que ahí va a estar y siempre va a contar conmigo, estemos o no estemos juntos, es el papá y mi hija y nos va a unir eso toda la vida. Hemos visto esta parte de emprendedora de Kimberly. ¿De alguna manera te molesta que te encasillen aún todavía con el Gui Lula? No, 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 al contrario. Si andamos siempre en todo juntos, o sea, al final siempre andamos los dos pues grabándonos en pareja, nos encanta subir videos. Él me invitó ahorita un video que se llama La Patrona, entonces para mí es un honor. Es parte de la tracalosa de Monterrey y Edwin Luna haber salido en este video que empodera, que me sentí tan empoderada, pues siempre vamos a ser uno solo, porque donde yo ando es donde está Edwin y donde él anda es donde está Kim y eso se siente bien bonito, la verdad. ¿Cómo fue, pues, ya entrar en este... ¿Cómo lo tomó Edwin entrar a este tipo de reality? Porque en el anterior, en la casa de los famosos, pues tuvieron otro problema, pero en este ya que se metían más de lleno en la vida personal, ¿cómo lo tomó él? Pues fíjate que son dos cosas totalmente distintas. Acá siempre tuvimos comunicación, aparte muchas grabaciones él estaba ahí conmigo, o sea, no nos separamos como en el otro que no tienes ni idea, pues, ¿dónde está la otra persona y todo? Casi siempre estaba conmigo ya en el viaje a Tulum, ahí sí no pudo acompañarme, pero fue muy poquito tiempo y pues nada, apoyándome, todas las noches le llamaba los días que estuve en Tulum y me decía, ¿qué pasó? Y hoy que continuó, y que no sé qué, ¿qué más? Y que ya sabes, la novela. Él tampoco no tiene ni idea, hasta lo vamos a ir viendo capítulo con capítulo, porque la verdad, yo sé que va a ser que sigue en el próximo capítulo, entonces, pues nada, gracias a su apoyo, se divirtió cuando vio las escenas de que nos estábamos peleando y me dijo, ¡ay! Pero él así como enseñándoselo a todos sus amigos, como ya vieron, mi vieja también no se deja. ¿Cómo este tipo de encierro que hubo en la casa de los famosos ocasionó, pues, a cierto punto, pues, este tipo de conflictos con él? Fíjate que más que conflictos fue con mis hijos, al final, pues, tengo una niña muy pequeña y cada vez que yo salgo de viaje es estarnos llamando todo el tiempo, entonces, ya cuando no tuvieron comunicación con su mamá, más a Damián y a Yana, que son los pequeños, les afectó muchísimo, les afectó porque al final Edwin no está siempre, él anda de gira todo el tiempo y, pues, ok, no está papá, pero que no esté mamá, sí les afectó demasiado, lloraban mucho, necesitaban a su mamá y como Edwin, yo le dije, el día que yo entre y ellos los ves mal, o sea, tú me tienes que sacar, o sea, cuando ya veas que algo está mal, porque tampoco era la necesidad, me explico de, ¡ay! Necesito ese dinero, necesito estar ahí, no, entonces, pues, él no dudó ni tres veces en llegar y sacarme. Te hemos visto, pues, en redes sociales, que eres muy consentidora con tus hijos, ¿cómo es para ti, pues, ser una madre muy consentidora después de, pues, crearte con tus abuelos? Uy, fíjate que darles más que consentirlos, les doy todo el amor que quizá a mí, yo sé que mi abuela quiso dármelo, pero ya sabes que trabajaban mucho, entonces, yo a mis hijos me los como, o sea, más que lo material, es darles tanto amor, porque siempre he dicho que los quiero hacer unos niños seguros, son unos niños tan amados que cuando venga alguien a quererlos herir con palabras, ya sabes, porque vivimos en un mundo cada vez más, más duro, más cruel, entonces, ellos sepan que no, que son unos niños que no necesitan, pues, que otros vengan, que no les importe lo que le digan, porque yo sé que mis hijos están expuestos, tanto por ser nuestros hijos, entonces, son unos niños que yo trato de la manera, todo el tiempo de darles el ejemplo, pero, o sea, yo ya pasé por muchas cosas, y trato de hacer lo contrario, mis hijos no ven golpes, mis hijos no ven gritos, mis hijos no ven borracheras, yo no digo que sea la perfecta, pero qué bonito que mi hija me diga, ya vas a hacer ejercicio, ya vas a trabajar, ya vas a, o sea, que eso sea su ejemplo, no, ya vas a tomar, ya vas de fiesta, no, o sea, ya lo hice, que en este punto estoy, trabajar, mis hijos, mi familia, soy dedicada a eso. En esta parte que nos comentaste, de que pues México de repente llega a una superviolencia, ¿cómo ves tú aceptar este proyecto de Rica Vamos a la Tienda cuando de repente llega a haber esos conflictos y muchas veces como que no son un buen ejemplo? Sí, claro, yo creo que cada una, digamos, con un personaje distinto, cada una llegamos a demostrar y a pelear lo nuestro, por eso creo que cada quien pues se encargó de también de dar a conocer pues como lo que querían y lo que no. Yo no me siento mal en lo que grabé, yo sé lo que hice, yo sé lo que peleé, mis ideales y todo, y principalmente siempre pensar en la persona que te está viendo y el ejemplo que estás dando. Entonces yo sé que muchas mujeres me van a ver, yo sé que el público que más es el 80, 90 por ciento son mujeres, entonces que han vivido muchas cosas parecidas, quizá la mía o peores, entonces de eso es lo que traté de dejar en este reality. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y la invitación para ver Rica Famosa y Latina. Claro que sí, no se pierdan Rica Famosa y Latina, domingo tras domingo, cada vez se va a estar poniendo más bueno, les va a encantar, yo sé que muchas de ustedes se van a identificar conmigo, así que bueno, no se lo pueden perder. Gracias. Gracias. Gracias.